qué tal amigos como narcos a su guardinajo aquí estamos devueltos y después de sufrir un estrés financiera por la misión ya ha recuperado toda mi práctica gracias al mismo índice si es que es una misión normal que está aquí en Neptuno el índice miren tenemos tres modos bajo riesgo medio y alto invertimos 30 mil 40 mil y 50 mil si ganamos con los 50 puntos nos devuelven 105 así que en ocho minutos prácticamente en estas dos si todo está bien recupera una gran cantidad de dinero en ocho minutos pero si te sale el super equipo prácticamente instantáneamente vas a perder pero no vamos a hacer eso lo que vamos a hacer es si vamos a derrotar a un jefe interesante aquí elefantis y para entrar a esta zona veis que aparece con los candaditos tenemos que craftear una llave voy a hacer una llave vamos aquí precisamente estoy haciendo uno ahí está la llave de agredito lo aquí en asesinato si la llave necesita unas coordenadas que se consigue en el mismo draguito así que hay que hacer un par de llaves interesante la normal que se puede hacer sencillamente es la de exterminio que usa coordenadas de navegación ahora si nos vamos ya que tengo varias llaves de esas vamos a matar a ese jefe ya le he listo aquí tenemos asesinato un jefe algo interesante sí sí 400 metros, más el técnicamente está cerca. No vamos a activar absolutamente nada raro, me desactivaron los poderes. El jefe, maluco y feo. Listo, llegamos. Si señores, porque aquí está el monstruo, si aparece señor. Van a tirar esto para que salga. Si, son tres cabezas. Hay que darle hasta matarlo. Y tener bastante cuidado del veneno. Como estoy invisible simplemente va a disparar ahora rando. Tiene algunos bichos. Nuestro mazo no le hace daño. Así que tampoco vamos a tener infinito. Voy a rotarle las tres cabezas. Uy, compañero. No. Eh, si. Ya me ha matado. Eh, si me llega a dar con eso, eso es lo que puede pasar. Hay que tener más cuidadito. Mamá que vida. Vamos a meterle la otra cabeza. ¿Dónde está? Esa. Ya salió una. Ya se transformó. Vamos a recuperar algo de energía. Hay que darle a esa abominación que está ahí. Esta energía que por aquí está. Queremos eso para que se entetenga. Vamos a meterle la cabeza. Vamos a meterle la cabeza. Vamos a meterle la cabeza aquí. Vamos a meterle la cabeza aquí. Sí, hay que repetir esto hasta darle a todas las cabezas y bajarlas. A esta nueva, esta la otra. Uy, muérete Vamos ahí para que ataque a Puey A ver, si, 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 con carmita No sale esta cabeza Estoy hablando con un volatazo así A ver, a ver Ay, veneno, me dio el veneno Abre, abre Otra vez el veneno Puedo morir Ya se fue en la cabeza ¿Qué tal me matar esa? Ahí está Ya creo que cayó Una explosión Uy, me vuelo invisible Uy, me vuelo invisible Uy Bueno, invisible, con carmita Ahí, me quité la invisibilidad Digamos esto aquí Para que se distraigan No les va a hacer nada Vamos a buscar la otra cabeza Ahí está Ahí está Abre, abre, abre Ahí lleva la otra en la cabeza Uy, chuche Ahora sí queda esto Con carmita Le damos Le falta poco A ver, a ver Trae al otro lado Esto cayó Primera parte Esperamos Que se caiga esto Ay, chuchis Ay, ya me vio el veneno Voy a caer en la plataforma Vamos a mantener eso Por ahí Eh, sí Tengo que tener cuidado Con esa parte También no estar en el piso Los pasos me lastiman Bien Uy, 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 uy Muerte 2 Increíble Salimos aquí Salimos Saltamos Vamos a ir Indecido Vaya Me voy a morir De nuevo Sí, me voy a morir De nuevo Estamos, estamos Moviéndonos rápidamente Vamos para acá Hay que tener cuidado Con las cabezas Saltamos Vamos al otro lado Vamos al otro lado Cuidadiño Dios monchiño Saltamos Del otro lado Estamos De este lado Peligroso Saltamos De este lado Ay, tiro eso De este lado Tiramos De esa barrera De aquel lado Lo vamos Del otro lado Veneno Veneno No puede ser Cuidadito Uy Hay una cabeza Tiramos Para allá Para que Ataque Hay que ir Una cabeza Falta La última Tiramos Para allá Para que Se entretenga A ver Si le puedo dar Aquí Si le da Hay que ir Hay que tener Más cuidado No tengo Nada de vida A ver Compañero A punto De este lado Senta la vuelta Senta la vuelta Carga 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 Ya cayó Listo Si La primera vez No me mató Tanto Bueno Pero Pasa De vez en cuando Se hace Más sencillo Con Octavia Porque te puede Volver Invisible Y si Me muero Ahora Pierdo A ver A ver Si nos vamos Estoy Estando Tranquilo No vamos A matar Absolutamente Nada No queremos Activar Ningún Enemigo Poderoso Después Lo que hay que hacer Es salir De aquí Va saliendo De aquí Ah La salida Está aquí Mismo Bien Perfecto Es algo Complicadito Pero Se logró El objetivo Y aquí Dan algo Interesante Que es El Warframe Necros Listo Llegamos A nuestra nave Elegante Y lo que vamos A hacer ahora Es Si si Señores A liberar Un planeta Nuevo Vamos A plutón Aquí está La convergencia De Eglis Derrota Elefante Eso ya lo hicimos Antiguamente Abre Tres reliquias Neos Vacío También Y completa 15 habilidades De defensa Es super sencillo Con este fragmento Es relativamente Sencillo Alguna cosa Si generalmente Yo derroto Estos Espectros Con Ball Porque pongo El escudo Y demás Pero no sé Si Estos Me detecten Y no Pusan Mis poderes Encontrar a este templo más secreto Un camino En el Void Dejad 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 Vamos a escanearlo Y a ver como nos trata Espectro de mesa Oh 2000 de experiencia Hay chuchis No me dan Bueno Listo Nos vamos Cargamos el rifle Problema invisible Y tiramos el mazo Ataca eso Ampliamos Y Oh Le está aguantando Vamos a ayudar What Me ha matado De un solo golpe Interesante Bueno Vamos a intentarlo Luego No lo vemos invisible Le tiramos el mazo Ataca eso Vamos a pegarle de nuevo Para ver si es que no le vuelve un tiro Lo vemos invisible Está haciendo 1000 2000 Bueno ya Primera vez que muero No Bueno El invisible ya no se va a pasar Bueno Vamos a activar esto Leita y aparecimos Y se abre el nuevo portal Da un paciente cero Oh Una misión interesante Paciente cero Ahí está Nueva zona Por descubrir Tiene bastantes cositas Por hacer Colmena infestada Bien Parece que son puros Infestada Bueno Interesante la misión Oh Llamando a todos los cefalones Precepto 44 Cefalón abandonado Nave inmovilizada Falla de poder Evento de extinción Por favor Ayúdenme Monten Monten Ahí sí Ayúdenme Monten Ahí sí Monten De que se Mantén Este punto Final de comunicación Para establecer contacto What? Monten Bueno Estos objetos Han sido enviados Y me dieron Que una misión El precepto de Jordaz Perfecto Doble misión Me dieron Vamos a revisar Aquí Esta no la tenemos Esta tampoco Porque hay que ser Nivel 7 Ahí está Dos misiones Mírenlo Oh Paciente 0 Este es Veil Perfecto de Jordaz Bien Tenemos dos misiones Nuevas Pendientes Tenemos También La de Arena Y la otra Es esta Así que Hacer esa Pequeña misión Nos dieron Dos misiones Más Interesante Así que Ha sido todo Por hoy Hemos liberado Un nuevo planeta Y derrotado Un nuevo jefe Así que Nos vemos Próximamente Compañeros Chau Adiós Chau